Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. No olvides que si quieres ver este partido por internet desde tu celular o computadora, solamente debes darle like al video, comentar allá abajo y suscribirte al canal si no lo has hecho. Así te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Toluca contra Mazatlán FC. Este domingo 7 de febrero, en el estadio Nemesio 10, miden fuerzas Toluca y Mazatlán en la jornada 5 del Guardianes 2021. El Toluca viene de perder el invicto ante el Cholos de Tijuana la semana pasada en la frontera, por lo que ahora intentará volver a la cena de la victoria en casa ante un Mazatlán que luce como víctima. Los sinaloenses, por su parte, vienen de vencer por la mínima de Apachuca y esperan sorprender a los Diablos Rojos en esta oportunidad de escalar puestos en la clasificación general. En el único juego como visitante que ha tenido la escuadra mazatleca en el certamen fue ante Pumas donde terminaron goleados y buscarán cambiar esa inercia. En esta oportunidad, precisamente ante Toluca, el año pasado Mazatlán FC consiguió su primera victoria con su corta historia dentro del fútbol mexicano y tratarán de repetir la dosis en esta oportunidad de la bombonera. El horario es el 7 de febrero a las 12 horas por las estrellas y tu DN. En Estados Unidos, 10 horas PT y 13 horas ET.